Atención audiencia, FM Latina lanza los radioteatros. A preparar los oídos, contentos y enreídos, que aquí sobra la alegría. En esta nueva apertura de Latina se hace posible el radioteatro. Que saldrá al aire los días viernes de 21 a 30 a 22 a 30 desde agosto. Integrantes, conductores de programas radiales de varias emisoras. Entre todos, conmemorando aquellos años de lo que fue y seguirá siendo la atracción radial, el radioteatro. ¿Quién está que supo hacer una hermosura ahora que dice? La dirección estará a cargo del programa La Música y Mi Voz. En un departamento amueblado, sin lujo. Bernardo Benítez, un hombre de más de 40 años, está tirado en un largo sofá, con un vaso de whisky en la mano. En el equipo de música, a todo volumen, se escucha la novena sinfonía de Beethoven. Suena el timbre. Bernardo mira hacia la puerta y no se mueve. El timbre vuelve a sonar esta vez con mayor insistencia. Somos. ¿Quién es? El timbre suena otra vez. El timbre vuelve a sonar y Bernardo decide levantarse pesadamente bajo el volumen del aparato. Verde un trago, el whisky, que le queda en el vaso y se dirige a la puerta protestando. ¡Qué ganas de joder! Bernardo apaga el equipo de música. Abre la puerta y aparece Luis Valeri. Un hombre de la edad de Bernardo. Tiene un aire circunfecto, está pulclamente vestido y habla en forma medida y ceremoniosa. ¿Señor Benítez, sí? ¿Bernardo Benítez? Sí, soy yo. ¿Qué quiere? Soy el representante de AA, señor. ¿Representante de qué? De AA. Alcoholistas Abstemios. Usted nos mandó a llamar hace un rato. ¿Yo? Debe ser un error. Y, perdón, ¿qué es eso de alcoholistas qué? Alcoholistas Abstemios. Es una entidad muy conocida, ¿eh? Si usted me permite, puedo explicarle. Está bien. Pase, pase. Siéntese, siéntese. ¿Un whisky? No, no, no. Por favor, no. Por Dios. ¿Usted toma mucho? Bastante. No hay nada como el whisky. Y la novena sinfonía. ¿Cuánto toma por día? Una botella. ¿Una botella? No es una barbaridad. ¿Y a usted qué le preocupa? Bueno, es que tiene que ver justamente con el motivo de mi visita. Es cierto, sí, sí. El motivo de su visita. Usted tenía que explicarme algo. A eso iba. Señor, yo pertenezco a la Sociedad Alcohólicos Abstemios. Míjese. Hace un rato, un par de horas, llamó a alguien en nuestra sociedad diciendo que en esta casa alguien precisaba ayuda. Más concretamente un señor llamado Bernardo Benítez. ¿Es usted? Sí, yo Bernardo Benítez, pero yo no llamé a ningún lado. Perdón. ¿Y ayuda de qué? Nosotros, señor, dedicamos nuestra vida a rescatar a quienes se hallan bajo las garras, bajo las garras del alcohol, a ser de ellos hombres útiles, a reintegrarlos a la sociedad, en fin, a curarlos. Nosotros, somos sacerdotes laicos, sacerdotes de la abstención. ¿Me entiende ahora, señor Benítez? ¡Ay, ya caigo! Ese fue mi hermano. Perdón, ¿su hermano? Sí, que llamó. Fue mi hermano otra vez metiéndose donde no le importa. ¿Sabe qué pasa? A mi hermano le molesta que yo tome desde hace años. Y no sabe qué hacer para que yo deje de tomar. La vez pasada me mandó un médico. Ahora me lo manda usted. ¿Qué cosa? Bueno, le voy a decir que lo del médico no vino mal porque andaba con un catarrito y de paso me hice ver. Ya le dije que me dejara tranquilo. Perdón, no le dije. ¿Quiero un trago? ¡No, no le dije que no, señor! ¡No, no, no! ¡Bego! ¿Y por qué le molesta tanto que su hermano quiera ayudarme? ¿Ayudarme? No voy a darle reír. Mi hermano es un resentido, eso es todo. Él no puede tomar porque el médico le prohibió la bebida. Y entonces quiere que yo también deje de tomar. Aparte, le molesta mi vida independiente. ¿Ya ves? Yo vivo solo y hago lo que quiero. Lo que a mi hermano le molesta es mi felicidad. ¿Usted me es feliz? ¿Cómo que no soy feliz? No puede ser feliz un hombre que se bebe una botella de whisky por día. Escúcheme, yo soy feliz. Por favor, señor mío, no diga tontería. Pero si yo estoy fenómeno. Usted se engaña, Benítez. Se engaña miserablemente. Oiga, oiga, escúcheme que yo... Déjeme terminar. Yo conozco su caso, Benítez. Usted tiene una máscara de lana, ¿verdad? Una máscara de alcohol. El falso paraíso. Los placeres de los desconocidos. El mundo de la inconsciencia. Usted me entiende, ¿no? No. Claro. Lo de siempre. Tratan de confundir al sacerdote. Pero usted me entiende bien, Benítez, me entiende bien. Hace diez años que estoy en esto, ¿no? No me puede engañar. Yo, yo mismo era un alcohólico, como usted. Como usted. Pero yo salí de las sombras y ahora vivo en el país de la luz. Para siempre. Soy mucho más sabio que usted. Porque pasé por sus padecimientos y ahora estoy curado. Hábleme, Benítez, sin miedo. Que le hable. Sí, sin miedo. Oiga, oiga. Como un sacerdote. Oiga, oiga, oiga. Espere, espere. No me joda con lo del sacerdote, ¿eh? A los curas no los puedo tragar. Bueno, está bien, está bien. Está bien. Alcoholista Saptemio no hace problema de raza, religión. Hábleme como un amigo, entonces. Comienza, Benítez. Cuénteme todo. Como a un amigo. Que le cuente qué. Su problema. ¿Qué problema? Por lo visto es usted un introvertido. Y son los casos más difíciles. Por eso me gustan más. Es una mujer. ¿Una mujer? Está tratando de olvidarla. Bebe para olvidar a una mujer. ¿No es cierto? No. ¿Qué mujer? No. Bueno, es raro, ¿no? El 80% de los alcohólicos saptemios obedecen a frustraciones amorosas. ¿Se siente solo, entonces? No. Pero vive solo. Sí. Pero estoy muy bien así. ¿Y no le parece raro eso de vivir solo? En absoluto. Cuando vivía con mi mujer. Ah, es usted casado. No, 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 no. Espere, 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 espere. Separado. Ah, hubiera empezado por ahí, amigo mío. No se hubiéramos ahorrado tanta charla. Es que el cuadro está claro ahora. Usted no se ha recuperado de esa, su separación. No se recuperó. La vive, la vive culposamente. Y por eso se emborraja. Pero escúcheme lo que... ¡No me interrumpa! Ah, usted es un ciclotínico. Es decir, que sufre grandes estados depresivos detrás de grandes estados de euforia. Un ciclotínico. ¿Lo sabía? No. Bueno, ahora no sabe, Benítez. Ya se ha dado a usted un gran paso para dejar de beber definitivamente. Oiga, yo no quiero dejar de tomar. Le digo que estoy muy bien así. Pero no se da cuenta que si deja la bebida, usted podrá volver junto a su mujer y recomenzar su vida. ¿Volver con mi mujer? Usted está loco. Con lo que me costó dejarla... Ah, habla su resentimiento, Benítez. El hombre debe formar un hogar. Tener una mujer, tener hijos. No hay nada tan maravilloso como el hogar, la familia. Benítez, usted debe volver junto a su mujer y dejar de tomar. Benítez. Déjese de lío, por favor. Le digo que estoy muy bien así. Me gusta tomar. Es mi mayor placer. Tomar y escuchar las sinfonías de Beethoven. ¿Las sinfonías de Beethoven? Sí, señor. Es todo lo que me gusta hacer en la vida. Y con mi mujer no había caso. No quería que tomara, ni que escuchara Beethoven. Una pelea continua. Ahora no tengo problema. Vuelvo de trabajar. ¿Cómo? ¿Trabaja? Y claro, ¿de qué quiere que viva? Soy contador de un banco. ¿Contador? Sí, un trabajo cómodo y que me gusta mucho. Salgo todos los días a las seis y me vengo enseguida a casa. Me escucho las nueve sinfonías y me tomo una botella de whisky sin que nadie me moleste. ¿Y su angustia? ¿Qué angustia? Vamos, Benítez. Habíamos quedado en que usted era un ciclotín. Vea, vea, vea. Yo no sé lo que soy, pero le aseguro que estoy muy feliz así. Hace dos años que hago esta vida los dos años más felices de mi vida. ¿Ve? Ya nadie me grita. No tengo que tomar escondidas. Nadie me apaga el tipo de música. En fin, soy feliz. Eso es absurdo. ¿Cómo absurdo? Soy feliz, me lo va a decir a mí. Usted se engaña, Benítez. No se da cuenta, pero se engaña. Escúchenme, escúchenme una cosita. Yo no le voy a permitir que usted... ¡No me interrumpa! Su caso es desgarrante, Benítez. Es desgarrante. Usted precisa ayuda. Y yo vengo a ayudarlo, pero no se da cuenta. Usted tiene que dejar de tomar. No. Eso no. Debe dejar de tomarle dicho. Usted tiene que rehacer su vida, Benítez. ¿Pero qué pretende? Ser un paria de la sociedad. Oiga, que yo trabajo y me gano la vida, ¿no? Sí, sí, pero se lo van a echar. ¿Por qué? Estoy muy bien considerado. Lo van a echar. Siempre pasa lo mismo, se lo digo yo. Siempre pasa así. Pero no lo entiende. ¿Y qué va a hacer después? Solo. Sin trabajo. Sin mujer. Ay, va a terminar su día hacer un asilo. Bueno, usted exagera un poco, ¿no? Exagera. ¿Qué es? ¿Usted cree que ese es mi primer caso? Yo he salvado a casi cien hombres de ir al asilo. Sí, sí. Yo, sí, como me ve. Detrás de cien hombres, esos cien hombres, casi cien hombres, me deben la vida. Sí, sí, como lo oye. Puede ser, puede ser. Pero mire, mire esta carta. A ver. A usted le debo la vida, señor Valery. Mire usted. Gracias por todo. Sí. ¿Eh? ¿Qué me dice? Lea, lea. Está bien, le creo, está bien, está bien. Ahora va a venir usted a decirme que no va a dejar de tomar a mí. Vamos, vamos. Usted no va a tomar más, Benítez, ¿eh? No va a tomar más. Bueno, va. ¿Hasta quién es usted para venir a decirme lo que tengo que hacer, eh? Yo tomo todo lo que se me antoja. Ven. Mire. No, no. Sí. Y ahora se va. Vamos. Sí, señor. Sí, ya lo aguanté bastante. Va, va, va. Va, va. Afuera, afuera. 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 ¿El señor Benítez? El señor. A mí que viene a sudarlo. Ya le dije que no precisaba de su ayuda. Le repito, estoy bien así y soy muy feliz. Así que déjeme en paz. El señor Benítez enciende nuevamente el equipo de música. Se sirve otro vaso de whisky y en ese momento se acuesta en el sillón. Se abre la puerta de calle y aparece el señor Valeri. Señor Benítez, usted no comprende, pero para mí es muy importante que usted deje de tomar. ¡La sigue! Sí, 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 como lo oyen. Yo he rescatado acá a 99 personas del alcoholismo en casi 10 años. Usted en mi caso 100. Si usted, si usted se cura, alcoholista Sartemio me dará la medalla de oro. ¿Sabe lo que es eso? ¿Medalla de oro? Sí, si usted se cura, seré medalla de oro de alcoholista Sartemio. Tiene que ayudarme, Benítez, tiene que ayudarme. Lo siento Valeri, usted me pide demasiado. ¿Quiere decir que no lo hará? No. ¿Es su última palabra? Sí, lo siento. Vamos, amigo, ¿qué le pasa? Dios mío, ¿qué le digo a mi mujer? ¿Su mujer? ¿Qué tiene que ver su mujer? Claro, si es ella la que en broma con esa medalla. Mira, me importa tanto, la verdad, pero... Pero ella la quiere para mostrar a ella a sus amigas. Y yo le prometí que este año le iba a ganar. Y bueno, Valeri, el próximo caso seguro que tiene suerte. Hay tantos borrachos por ahí. No, no, no hay tiempo ya. Los cómputos se hacen mañana. Y a mí me faltará un caso. Pensar que estaba tan contento cuando llamaron de aquí. Entonces... Y no, Valeri, no puede ser. ¿Quién aguanta a mi mujer ahora? Explíquele, le va a entender. Usted no conoce a mi mujer. No va a entender nada, no va a comprender nada. Ella dice que soy un fracasado, que soy un inútil. Eh, Valeri. Sí, sí, me lo dice siempre. El año pasado perdí un concurso de acceso en el trabajo. ¿Para qué? Me hizo la vida imposible. Este año le prometí que ganaba la medalla de oro. En fin... Le aseguro que mi mujer es insoportable. Como todas las mujeres. ¡No! ¡Peor! Usted no la conoce. No tiene idea. Me hace la vida imposible. Me grita todo el día. No está nunca conforme con nada. Pero mire, mire. Tiene la manía de la limpieza. Son jodidas. En el único lugar que puedo estar es en la cocina. ¡Ah! ¡Ah! Y a la hora. Falta de dormir en la pieza. El comedor lo piso una vez por año, ¿eh? Una vez por año para Navidad. Siempre y cuando me ponga los patines para no arruinar el piso. Después, nunca más, ¿eh? Mire, hace poco compré un televisor. Lo tiene restringido. Tiene reglamentado. Regimentado. Lo podemos ver solamente de 10 a 11 de la noche. ¿Usted cree? ¿Cree, Benítez, que esto es vida? ¡Estoy podrido! ¡Estoy podrido! Pero, ojalá sea feliz como usted, Benítez. Pudiera ser feliz como usted, Bernardo. A ver, no sabe lo que me gustaba tomar, ir con los muchachos al café. Pero desde que me casé, se acabó todo. Mi Dios. ¿Cómo hizo para separarse, Benítez? ¿Eh? Yo tampoco la aguantaba. Un día me rompió un disco de La Heroica, a propósito. No di más. Hice la varija y me fui. Desde entonces, no la vi más. Y al principio no se sintió solo. No. No, hombre, me sentí libre. Lo único que lamenté es no haberlo hecho antes. Cuatro años perdido al cuete. Cuatro años. No haberlo hecho antes. Ajá. No haberlo hecho antes. Eso, ¿eh? Eso es muy importante, Bernardo, ¿eh? Muy importante. No haberlo hecho antes. Eso es lo que tengo que hacer. Mandar todo al diablo. Y estoy a tiempo. No, claro, usted es joven. Dele, sí, sí, dame un whisky, viejo. ¿Cómo? Métale sinazgo. Un whisky le pedí. Métale sinazgo. Despacio, despacio, despacio. Despacio, despacio. Ah, qué maravilla de whisky. Ah, qué maravilla de whisky, qué maravilla. Dele, Bernardo, mándese otro. Salud, Bernardo. Salud, salud, salud. Diez años perdidos. Tengo que recuperarlo, Bernardo, ¿eh? Estoy a tiempo, ¿no es cierto? Pero claro. ¡Claro! ¡Claro que sí! Bernardito, viejo y perudo, nomás. Yo qué whisky, vos. Eh, y por todo, ¿viste? Bernardo. Bernardo, nomás. Bernardo. Sí. Voy a mandar a la mierda a mi mujer. Así, así, nomás, ¿eh? Voy a entrar y le voy a decir. Mire, Julia, te vas a la mierda. ¿Te imaginas la cara que va a poner? Ay, Dios mío, Bernardo, hijo, nomás. Ah, sos un tipo macanudo, ¿eh? Otra vez la joda. Después de diez años, otra vez la joda. ¿Vos sabés, Bernardo, lo que es? Servió otro, chedas, servió otro. Tengo que mamarme veinte años, ¿eh? Veinte años seguidos para recuperar el tiempo. ¡Vivan las locas! La coda si te da. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo tomo sin motivo ni razón No lo hago por amor que es vieja maña Tampoco pa' engañar al corazón No tengo un mal recuerdo que me aturda Ni tengo que olvidar una traición Yo tomo porque sí, es puro pura pa' mí Sé siempre buena la ocasión Y a mí, ¿qué me importa que diga la gente? Que paso la vida sobre un mostrador Por eso no dejo de ser bien decente No pierdo mi hombría Ni enturbió mi honor me gusta Y por eso me pego al estaño A nadie provoco Ni obligo jamás Al fin si tomando Y yo hago algún daño Lo hago conmigo De curva no más Y a mí, ¿qué me importa que diga la gente? Sé que paso la vida sobre un mostrador Por eso no dejo de ser bien decente No pierdo mi hombría Ni enturbió mi honor Me gusta así Y por eso me pego al estaño A nadie provoco Ni obligo jamás Al fin si tomando Yo hago algún daño Lo hago conmigo De curva no más Al fin si tomando Yo hago algún daño Lo hago conmigo De curva no más El caso 100 De Roberto Cosa Fue interpretado por Manuel Vega Y Henry Latour